Hoy la verdad que es un evento importante para el set número uno y tenemos una cantidad de 200, una máquina que se van a entregar y bueno, más que nada beneficioso para todos los estudiantes. ¿Estudiantes, profesores del segundo año, las reciben como una primera etapa? ¿Va a haber más del plan federal? No, por ahora están recibiendo pura y exclusivamente los estudiantes. Supuestamente será para una próxima, vendrá para profesores. Pero hoy son solamente estudiantes. Bueno, en la experiencia, ¿ustedes es un soporte importante para los estudiantes? Sí, es un soporte muy importante para el estudiante. Lo que sí es lo que yo manifestaba al principio cuando inauguré este momento de entrega, de que los papás estén en contacto con sus hijos para ver y estar observando qué es lo que están haciendo con las computadoras. O sea, es una... para instar a que observen el trabajo que van haciendo porque por ahí lo llenan de juego y ese tipo de cosas, que no es beneficioso para el estudiante. Yo creo que esta es una herramienta muy importante para poder ellos cursar, seguir cursando como lo vienen haciendo, y más en una escuela técnica. ¡Gracias! ¡Gracias!